Somos fuego, apasionado, espíritu entregado a esa bella flor Libre, en cielo y suelo libre, vas floreciendo y yo con vos Juntos, hemos sido juntos, construyendo un mundo en revolución Es la fuerza de un pueblo, un pueblo que vence cuando hay paz, amor Es la fuerza divina, un pueblo que ha visto que solo crecemos si nos prometemos Vivir en amor, vivir en amor Nuestra tierra, nuestra patria libre, patria soberana, patria con honor Te cantamos, comprometidos, caminando unidos, derrotando al odio con amor Juntos, hemos sido juntos, construyendo un mundo en revolución Es la fuerza de un pueblo, un pueblo que vence cuando hay paz, amor Es la fuerza divina, un pueblo que ha visto que solo crecemos si nos prometemos Vivir en amor Vivir en amor Vivir en amor Fue unido, lo enfrenta a todo Fue unido, lo bese en todo Fue unido, lo venido, lo venido, lo venido, todo Fue unido, lo crece en paz, amor Es la fuerza divina, un pueblo que ha visto que solo crecemos si nos prometemos Vivir en amor Vivir en amor ¡Suscríbete al canal!